La corbata que metiste, Flavio, no tengo palabras. ¿No te gusta? Es una corbata de Adrián y los dados negros, el baterista. Atrás, se veían de azul. ¿Qué corbata metiste? Estás en un gran momento. Firma autógrafo, saca fotos. Le busca la marca de la marca. ¡Qué monstruo! Te voy a buscar del Bailando por un sueño. ¿Vas? Si te llaman, ¿vas? Si me lo permiten, sí. ¿Y nosotros tenemos que ir a hacerte hinchada? Te digo, te puedo comentar un chivito. Si vos venís a hacerme hinchada, a veces yo me... Ale, te puedo comentar un chivito. El otro día, en la entrega de premios, de los premios Tato, Adrián Suar me pidió el teléfono de... ¡Ah, qué momento! ¿Para qué? ¿Solamente vos? ¿Alguno de esos? Yo creo que igual que podría ser para darle algo distinto, pareja con Flavio Mendoza, por ejemplo. Ah, bueno, no tengo problema. Los celos que tiene... No pasa de los celos. Gracias por reconocerlo, Pablo. Porque siempre se lo digo. ¿Sabés qué? ¿Por qué? Ocho programas. Consiguió lo que ustedes no consiguieron en 10 años de periodismo. Y todo esto, el tipo que tiene... ¿Cuántos seguidores tenés en Twitter vos? 25.000. ¿25.000? Y no, y los pasa arriba... 3.000 tenés vos. Está bien, pero vos tenés un ratito antes que yo, Dani. Ah, bueno, sí, 20 años. No, por eso. Claro. Pero... El otro logro, el otro logro... Bueno, déjame...